Yo sé lo que me pasa Estoy alucinando desde ninguna bola Yo sé lo que me pasa Y yo me despotrola Yo sé lo que me pasa Estoy alucinando desde ninguna bola Yo sé lo que me pasa Y yo me despotrola Y yo me despotrola Controla Descontrola Controla Ya sé lo que me pasa Es verdad que mi olla descontrola O es que sois vosotros que me rayáis la bola Todos juntos Todos juntos Mi olla descontrola Y yo me despotrola Y yo me despotrola La bola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!